Cordial saludo a toda la amable audiencia de Prensa Libre Casanare, a todas las personas que se están conectando. Estamos transmitiendo desde la carrera 13, entre calles, calle 13, perdón, entre carreras 21 y 22, en donde la Policía Nacional se encuentra realizando operativos de inspección a los establecimientos de mecánica de motocicletas. Estas labores se hacen en un trabajo de prevención. Hasta el momento se reporta el cierre de un establecimiento comercial en el cual se suspende la actividad por tres días por no presentar los documentos requeridos para su funcionamiento. Estos mantenimientos los está realizando la Policía Nacional con el fin de evitar el incremento de los robos a estos vehículos y pues brindarle seguridad a los casanareños. Recordando que este es el reporte que se realiza entre la carrera 21 con carrera 22 y la calle 13. Estamos reportando desde este punto de la ciudad de Yopal el cierre preventivo, la suspensión de la actividad económica de los establecimientos comerciales, pues que no cumplen con algunos permisos para su funcionamiento. Estas suspensiones pues son temporales, mientras que sus propietarios y comerciantes pues se ponen al día con estos permisos. Entretanto pues estos operativos se realizan con el fin de que la comunidad pues se sienta más protegida debido al incremento del hurto de motos, motocicletas. Recordando que estos talleres se dedican a la mecánica de estos vehículos automotores. Bueno, estos avisos son los que están poniendo para cerrar los establecimientos comerciales. Es la suspensión temporal de la actividad por tres días a partir de hoy 16 de noviembre. Los cuales pues estos establecimientos no podrán abrir. Este es el reporte que se presenta a esta hora de la mañana. Las autoridades pues seguirán con estos operativos preventivos. En la ciudad de Yopala.